El Comercio Exterior Floreciera En este momento están representados en esta junta directiva miembros de las más importantes zonas francas y asociaciones de zonas francas de todos los continentes donde Ayaya está presidida por el doctor Mohamed Al-Saroni, que es el líder de las zonas francas en Dubái y preside tres zonas francas, entre ellas la zona franca del aeropuerto de Dubái que ha sido calificado, ha ganado premios varias veces como la mejor zona franca del mundo y obviamente en el caso de América Latina, República Dominicana ha tenido un liderazgo evidente en materia de zonas francas hoy en día tenemos 507 miembros, que son la mayoría de zonas francas y organizaciones de zonas francas, de 120 países del mundo y quiero también subrayar que las zonas francas hoy generan 70, entre 70 y 80 millones de empleos directos, que además son empleos calificados, empleos dignos y estamos trabajando ahorita también en un programa de empleos felices Happy Free Zones, las zonas francas donde la gente es más feliz entonces